En el 11 54 64 0668 podés mandar tu consulta para JLO que está llegando De hecho, si vemos ahora, no se la ve en pantalla Debe estar atrás de la barra, saldrá por el costado como... ¿Saldrá de adentro de la heladera hoy? Uy, ya apareció de coste ¡Qué hot se vino! ¡Qué lindo! ¡Upa, upa, 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 upa! ¡No, no! Ay, chicos, ya está la intro, la verdad Estoy un poco apurada, así que no, no tengo mucho tiempo Uy, no le fue bien, ¿eh? No, 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 no No, pero como ya hablamos la otra vez Para mí una cita fallida Es un poco más de experiencia sobre mi espalda, en mi mochila Para poder responder las preguntas de la gente Así que trato de disfrutarlas Pero sí, emocionalmente Un poco, ¿viste? No acabé, quedé medio caliente Pero bueno ¿Tú vos, eso, el fin de semana? ¿Qué, Florín? Yo quería preguntarle si Como hablaba ahí recién de la emoción Si a veces entra la emoción en el acto Y usted se engancha O es meramente profesional lo que hace Y nunca, ¿viste? Como que se involucra A veces le juega una mala pasada Y se involucró Sin querer queriendo No, siempre me engancho O sea Tengo un corazón, no sé si muy grande Si muchos corazones Todavía no lo descifro Hace bastante que no voy al médico No me gusta mucho ir al médico, la verdad Porque siempre te traen malas noticias, ¿viste? Pero sí, me engancho casi siempre Pero porque es parte de tener un corazón Tan grande como para poder Ofrecer mis servicios a la gente Porque yo, chicos, cobro por mis servicios Acá hago mi columna gratis La verdad que, bueno Lo estoy hablando con la producción Todavía no recibí ninguna solución Pero hago mi columna gratis Para después Yo recibo muchos clientes Que me miran acá en el programa Claro, claro Así que después me llaman Y bueno, ahora estamos por el tema De la pandemia por Zoom Pero son horas y horas Que yo escucho una historia de amor Y pregunto y repregunto Y repregunto y repregunto Y llegamos juntos al consejo Y después hay todo un seguimiento Yo me llamo el otro día Le dije lo que me dijiste Me dijo O sea, es como Es como un couch to the mall ¿Entendés? ¿Cuántos ¿Cuántas veces tuvo sexo Este fin de semana largo, J-Lo? Oh, pará Pero incluyo Miércoles y jueves O solo el fin de No, no Fin de largo Lunes, martes Sábado y domingo Uy Tengo miedo Ay, cuánta energía Para personas o veces Personas Ok Claro, repite con varias personas Catorce ¿Y veces? La tenés de goma, J-Lo Una cacerola tiene, J-Lo A veces Mirá, ahora pierdo la cuenta Tengo que agarrar mi A ver, para que Lo tengo que anotar No, tenés razón Tenés razón Esa falta Ah, lo tenía anotado Sí, es mi trabajo ¿Qué pensás? ¿Que yo soy un improvisado? A ver Tengo por horario anotado Ah, qué grande Un puntaje Nombre, apellido Porque olvidate Que me acuerdo de un nombre Verá que esto es del 2018 Uh Uh, un 2018 Un 2018 agitado Tuvo J-Lo Pasaron 4, 5 hojas 4 Eh A veces 35 Total Pasa que tuve Te voy a contar Fueron 14 tipos Bueno, en realidad fueron No 13 tipos y una tipa Que pegué onda De estas 14 personas Con todos estuve una vez Me enganché mucho con uno Que estuve el resto De las 21 ¿Qué tenía ese tipo Por el que te enganchaste? ¿Te lo respondo? Sí Un termo Hacía buenos mates Un lumilagro Tenía Un Stanley Un Stanley No se acababa nunca Viste vos Tipo servías el matecito Y el termo siempre tenía un poco mate Podías tomar Pero Pero una cantidad de mates Y bueno Quedé En eso Tenía un lumilagro Sin fondo Claro Y aparte la usaba bien Usaba bien Digo los mates Los hacía ricos Así que bueno Quedé en esa Porque te digo A mí se me confunde mucho Placer con trabajo Te imaginarás Se daba bien Claro De repente digo Bueno a ver Si estoy anotando Juntando experiencias Como le dije Que lo tengo acá En mi cuaderno Y ahí me di en la cara Y de repente La paso bien Y me entrego también ¿Viste? ¿Dulce o amargo? Dicen que depende La alimentación No, no, no En serio Dicen que Encomiendan A los hombres Tipo comer Mango Melón Sobre todo melón Te lo juro Espárragos No Aparte Hace bien a la piel Yo trabajo Con mi imagen Así que No reniego No reniego No Yo siempre Entregada al tema Perfecto Excelente Excelente Es una facial Perfecto Hay consultas J-Lo La gente quiere saber La gente Quiere que usted Encima J-Lo da muy buenos consejos La gente le resuelve Muchos problemas Le Le hace encontrar Un horizonte Cuando está perdido J-Lo Es la brúscula De los perdidos amorosos Y por eso Es que mandan audios Al 11 54740668 Como por ejemplo Este Escucha Hola J-Lo ¿Cómo estás? Bueno Quería Consultarte Cómo hacer Para poder Encarar Hoy En Pandemia Y además Soy un poco tímido Y me cuesta Entonces Quería saber Cómo Cómo puedo hacer Qué consejos Me das Ay mi vida Está tan perdido En la vida Me encanta Yo creo que La pandemia Facilita un poco El encare Para los tímidos No tenés la obligación De estar ahí En un bar Tener que activar No El otro día Me comentó Eso no les conté Me llegó Una consulta por privado Vieron que yo cobro 2000 pesos La respuesta Por cada mensaje Que me mandan ¿Vas tirando el chico? No Todavía no tiré Mis redes acá Pero ya lo voy a estar tirando Por ahora estoy tanteando A ver si este público Me gusta Soy muy selectiva La cosa es que me llegó Un mensaje Una chica contándome Qué podía hacer Con un chico Que se le acerca En un boliche Y le tiro un hielo A los pies Y yo le dije Qué estúpido Pero qué estúpido A ese chico Tipo No le hables nunca más Pegale una cachetada Por eso digo Gente que no se sabe Desarrollar bien Otra chica me vino a decir Un día Estaba con un chico Ahí Que le gustaba Y cuando estaban acá El tipo le dice Estoy a 10 centímetros De la felicidad Pelotudo Vos podés creer Yo Le dije Esta persona No solo no te merece a vos Sino que no Es familiar De la anterior Seguro Si algo parecido a Y tuvieron la misma educación Igual ojo Porque Si te podés a pensar No está tan mal El planteo Y le dije No Entonces la gente Tímida O que no se sabe Desarrollar bien Como este ejemplo Estos dos ejemplos que doy Que la verdad Son un papelón Pobre chico La verdad Debe ir para el orto Debe ser un culo Seguramente Les resulta más sencillo A través de las redes sociales ¿Qué hay que hacer? Yo la digo siempre chicos La story La story es como un regalo Que uno está todo el tiempo Emanando onda Respondeme si me querés culiar Cada story Que sube una persona es Respondeme si me querés culiar Respondeme si Todo el tiempo Ese estímulo Para que me responda Pero pará Pará Yo a veces subo Historia de mi abuela Hasta Conce ahí Es lo que más garpa La historia de la abuela Y del perro Pará Y la del perrito Dándole mil besos Al perrito ¡Dale! Florencia Vos lo que hacés Con budín Vos Florencia Te digo No tiene O sea Es No, ¿qué? Te vas a sorprender Quería hablar De darle besos al perro Y vos ¡Ay budincito! ¡Ay budín sos tremendo! ¡Ay budín que se come Y le tiro el... No, pero budín no lo hago para ganar Ah, claro Y ya el perro sí Vos Nico lo alquilás Que es peor Porque solo lo alquilás los fines de semana Flor por lo menos lo tiene toda la semana Yo no me saco fotos en bola en una ascensión No, ¿sabés lo que pasa J-Love? Una vez que sos madre Y le diste todos tus buenos genes Primero que te pones más baqueta Porque después, viste, del parto Hay un proceso y demás En el cuerpo de recuperación Y bla, bla, bla Y después Ya tiene como su propio público O sea, a mí la gente me pone Todo muy lindo Pero ¿cuándo vas a mostrar a budín? Si yo no muestro a budín Es como que yo ya Tengo una cuota Y un... Y un deber Un deber ser Como mamá Sí, lo entiendo Pero aceptemos también que sirve Y aprovechémoslo Pero yo jamás juzgaría eso Yo te doy consejos para eso De hecho ¿Cuál es la reacción Que más garpa en una historia Para concretar el acto sexual? ¿Es un fueguito? ¿Es un 100? ¿Son los aplausos? ¿Son las manitos así? Te voy a explicar El fueguito Es claramente lo más literal Pero a veces no hay que ser tan literal Porque uno no quiere directamente decir Yendo, llevo forros Uno quiere abrir el canal de conversación Muchas veces cuando no lo tiene Empezar a tiqui tiqui Entonces, por ejemplo Aplausitos Es muy buena El aplausito lo respondés A un paisaje lindo O el 100 Es como que bueno Es como un like ¿Entendés? Como que bueno tu paisaje Ahora Te clavan el like A la reacción Dignidad Te vas a otra cosa Empezás a reaccionarle a toda otra gente Hay un mundo gigante Sí, Florencia Yo pienso que para mí No hay que responder con reacción Es choto Porque no me das tema de conversación Para mí jugátela y escribime Poneme algo Sacame un tema Pero me preparé Pero para algunos capaz es mucho ¿Entendés? Sienten como que Capaz vos sin ibola Y yo te mando Ay sí, yo estuve ahí Porque la verdad que es tipo Wow, wow Como diría Esmeralda Mitre, gran amiga mía Estuvo anoche acá bebiendo conmigo Sí, sí, sí Amiga de toda la vida Es mí Bueno, también estuvimos En realidad Tenemos un romance Con Esmeralda ¿Tú vos has hecho Con la gran amiga? Sí, lo hice muchas veces Anoche no Porque yo estaba un poco cansada Había estado laburando todo el día Ya no me quedaba mucha energía Pero sí Bueno A lo que iba La reacción es como que Uno puede jugar con que Bueno, lo hice medio de paso ¿Entendés? Que lo dejaste claro Sí Y ahí el otro responde como Ja, sí, está bueno Y ahí sí hay que poner un poquito más Pero es como Para ir con miedo Pero hacer algo Me parece que La reacción es un regalo divino Chicos Hay que agradecérselo al señor Bien, bien A ver otro audio Hola Gilo Mi pregunta es Me gusta una Paki ¿Qué hago? Porque me da vuelta ¿Entendés? No es que No sé ¿Qué puedo hacer? Expliquemos lo que es Paki Porque yo lo aprendí el año pasado Primero Paki es una chica En el caso de Nos está hablando Heterosexual ¿Verdad Florcita? Claramente La que nos está hablando Es o bisexual O homosexual O sea Paki Paki es una chica Que le gusta a un chico Los malones Claro Y para los hombres Yo soy Paki Si me gustan las chicas Pero Acá lo que veo Es que O sea esta chica Gusta a una chica Paki Pero la chica Paki Le histeriquea un poco Quizás Está descubriéndose O Digo uno Me imagino Que arranca Como un poco Confundido Florcita Nos dirá Un poco mejor Estamos hablando De una auténtica Paki curiosa ¿Quién nos tuvo En ese lugar? Pero perdón Y la Paki curiosa Arranca como Paki curiosa Pero después En esas O no Se queda ahí Un camino de ida La vida es corta Se te torta Lo decimos muy seguido A mí nunca me pasó Pero sí sé De muchas mujeres Tipo no sé Re contra definidas De un lugar Y como siempre Frase que a mí Me han dicho muchísimo Es La Paki es la que viene Y te rompe el corazón Como cuando O sea lo que voy es Ella capaz está súper segura Que le gusta a esta persona Y esta persona Solo quiere probar Y es como que te prueban Y después te dejan Vuelven Yo si le tuviera que dar Un consejo Le diría Seguía avanzando Porque Esa muchacha Anda con curiosidad Pero Pero acá la que sabe Es Jane Love Controlar Sí Pero como que vaya Con Que vaya como con su escudito ¿Entendés? Como que no pretenda más Que Dar información Ok Le está dando como un servicio ¿Entendés? Como una prueba gratis Una muestra gratis Le está ofreciendo Que no se enamore De la muestra gratis Muy bien Yo creería que igual Decime Flor Que pensás Y si me equivoco Pero que también Hay que ser cuidadoso Si estás del lado De esta chica Como no presionar A un otro No apurarlo O no Porque también me parece Que a veces pasa eso Como que Se lo apresiona Al que está como A su tiempo Descubriendo Preguntándose Bueno Bueno Mi consejo Es eso Que continúe Que vaya con cuidado Me gustó lo que dijo Florencia De que no se enganche De que sepa Que el otro Está como muy chill Viendo que donde Quizás vuelva Para el Choriside Y bueno Básicamente eso Y que trate de no presionar De no apurar al otro Porque está en un descubrimiento Que para algunos Es sencillo Y para otros No tanto Bien A ver otro audio Consulta para J-Love ¿En qué casos Puede funcionar Volver con un ex Después de que ya hace Como dos años Que cortaste? O sea ¿En qué casos Puede funcionar Una segunda huelda? Y en qué casos No amiga No es por ahí Soltar ¿Volvió muchas veces Usted J-Love Con exparejas Para dar esta respuesta? Lo hice Un par de veces Pero solamente Por cosas laborales Porque en realidad A mí me sirve más Seguirá abriendo El panorama De hecho Yo en mis consultas Cuando viene alguien Por privado Por consultorio También atiendo Obras sociales Después si quieren Paso las que atiendo Con reintegro Igual no del 100% Pero cuando Atiendo por consultorio Y alguien me cuenta algo De una persona Yo le pido nombre A apellido Porque lo busco Acá A ver si pasó A veces lo tengo Y ahí es mejor El consejo Y mi lugar Mi trabajo ¿Entendés? Puedo hablar con Con referencia Conocimiento De la causa Por eso también No solamente Me culé a medio país Para entender De situaciones Sino literalmente De personas Perfecto Me acuerdo Le digo Ojo que esté Esto Esto Si yo le digo J-Lo Martín Leguizamón Tengo uno con S Y uno con Z Con Z Del zona sur De Speleta Pero para ¿Cómo sabes que lo tengo Al de Speleta? No, no Para saber si lo tiene Ah, a ver Porque tengo Martín Leguizamón Con Z Tengo uno de Bransen Del 8 de julio Del 2018 No, no ¿Y? ¿No? ¿Qué anotaba? 6 puntos Manicero Pero la usaba bien No, no, no Bueno, son las anotaciones Está bien, está bien Tiene data Tiene mucha data Tiene mucha data Tiene más cosas Pero yo no puedo Andar regalando Mi base de datos Es como un periodista Que te regale Los contactos De los famosos Que estuvo toda la carrera Haciéndolo Tiene razón Tiene razón Bueno, ¿cuál era la pregunta? Ya me olvidé Ah, volver con un ex Nunca Nunca La trillada frase El ex por algo es ex Más allá de una frase Trillada Es un hecho ¿Por qué no funcionó En su momento? ¿Por qué sí funcionaría ahora? Digo Creo que la única manera De hacerlo Es Teniendo Realmente La conciencia De ¿Cómo resolvemos Esto que no funcionó? Digo, de verdad ¿Esto qué pasaba? ¿Estamos diferentes ahora Como para hacerlo? ¿Cambiaron las cosas? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos ganas de esforzarnos? Yo no me arriesgaría Todos la pasamos para el orto Cuando cortamos No nos expongamos A pasarla para el orto De vuelta Si ya superamos la situación Hay un montón de peces en el mar Salga a pescar, por favor Bien, bien, bien Un audio más Hasta salga a pescar, por favor Hola, J-Lo Te quería preguntar ¿Cómo haces? Para aceptar a la otra persona Por el simple hecho De ser otra persona Que va a sentir Y pensar Y ser diferente A mí A mí me pasa Y hasta unos pocos días Me pasó Que no me daba cuenta Y todo el tiempo Trataba de que el otro Reaccione Como yo reaccionaría O que haga lo que yo Hubiera hecho En la misma situación Y me di cuenta Que, bueno Justamente Somos dos personas diferentes Y me gustaría saber ¿Cómo se puede empezar A solucionar eso? Florencia me distrae Yo estoy tratando De escuchar En pareja Cualquier cosa Un juego de cámaras Ahí medio coreográfico Y empecé Te lo seguiste No, yo lo entiendo Porque un poco lo hablamos Todos vivimos diciendo Somos todos distintos Pero cuando estás en pareja Con alguien Y pasás tanto tiempo Con una persona Te das cuenta Que sos distinto En cosas Que quizás No podés apalabrar Tipo Yo soy re divertida Y él es medio más tranquilo Son cosas estructurales De cómo concebís la vida De principios De cómo crees Que se cena Qué sé yo No te das cuenta Pero para vos Comer es cenar Y te acostás Y para el otro Comer es cenar Charlar Y uno es sin tele Y otro es con tele Digo Son cosas muy chiquititas Pero todas hacen A la cotidianidad Y a que todos venimos Como siendo muy distintos Y creemos que están Bien y mal Cosas totalmente Distintas A mí me cuesta mucho Entender Que el otro es distinto Por más de que Como digo La frase lo dice perfectamente Somos todos diferentes Qué suerte Qué bueno A los hechos Cuando estás en pareja Y pasás tanto tiempo Te encontrás con que Esas diferencias Son reales Y a veces te hacen ruido Es como Pero si esto está mal Pero si esto está bien Bueno Es como un descubrimiento Es como romper con eso De que uno Tiene la posta Es muy complejo Porque uno se siente Que es reabierto Y qué sé yo Pero en el fondo Uno sigue creyendo Que tiene la verdad Y esto está mal Y esto está bien Y te encontrás con un otro Con otros principios distintos Que también lo considerás Una buena persona Entonces te das cuenta Que de verdad Es diferente Y simplemente eso Hay que abrirse Tratar de compartir Me parece Las cosas de uno Digo Compartirlo oralmente Tipo Ah boludo Nosotros Yo hago esto Para mí Esto Charlarlo Charlarlo Y nada Decidí no verla más Pero me sigue mandando mensajes Diciendo que me extraña ¿Qué hago? Ayuda ¿Ella tenía novia? Es como que El chabón juega al fútbol Es jugador Y él juega al fútbol ¿Es botinera Ustedes Solamente después El acto Digamos Después lo otro No Y bueno Yo sí Pero porque él sabe Que es parte de mi trabajo Y él me conoció así ¿Viste? Como dicen No me quieras cambiar Querido Está muy bien Está muy bien Igual mi idea Es hacer mucha plata Y retirarme Cuando pueda Como vivir ya Con lo que ahorré Tengo propiedades También Usted es viciosa J-Love Usted va a querer Sí Yo quiero Sí Un poco sí Un poco sí Pero bueno También estoy cansada ¿Viste? Yo quiero terminar Mi trabajo Jubilarme Y hacerme un rejuvenecimiento vaginal Es mi idea Y claro Lo va a necesitar Lo va a necesitar No hay muchos seguidores J-Love Y en una de esas No lo pagás Pegás con Jesús Bueno No tengo redes sociales ¿Sabes? O sea Tengo una red mía personal Con la que hago mi trabajo All school Me tengo que hacer Un Instagram Me parece Si lo voy a tener en cuenta ¿Cuál era la pregunta? Tiene novia La chica que le gusta Y le sigue hablando Ahí a ver Opción A Sororidad Y moralismo Opción B No te importa nada Cada uno a su juego La teoría que dice La teoría La famosa teoría Del amante inocente Que dice Si no sos vos La va a cagar con otra Tu lugar es Oportuno Es hoy Es ocasional Esa es la palabra Puedes elegir Yo estoy en un momento En mi vida Bueno Sororo Más allá de mi trabajo En el que Cuando vos sufriste Mucho por amor Por inseguridad Por miedo a que te traicionen No te gustaría Generarle esa angustia A otra persona Pero bueno Cada una A su cosa Y si la otra Es una forra Es una forra Que se yo Y si vos tenés ganas Sabés que capaz Después la lastimada Podés ser vos Pero bueno Perfecto Gracias J-Lo Hola Hola Tengo una consulta Para J-Lo Me está pasando Que el compañero De trabajo De mi ex Me está tirando onda Y no sé Si agarrar O sea A mí me gusta Pero no sé Está bien Está mal Vos qué decís Re vale Es muy Muy básica Mi respuesta Si terminaste Si tu ex Te forrió Va Pero va Solamente Porque Te gusta Tampoco es cuestión De hacerle una maldad Por una maldad Pero si tu ex Fue medio sorete Y por qué vas a dejar De estar con alguien Que te guste Y ponerte a contemplar A alguien que no te contempló Que no te tuvo en cuenta Y que te lastimó Tampoco es hacerlo Para Digo no Hacerlo porque te gusta Uy No lo vas a tener Súper en cuenta Y por qué vas a tener Súper en cuenta Alguien que no te tuvo a vos Tipo ya está Cortaste del todo Negro No te importó Yo no te importé Listo A mí tampoco Me vas a importar No da tampoco Forzar algo Para lastimarlo Para hacerle mal Ahí te enroscás vos Te hacés mal vos Y eso ya es malicia En tu caso es Tener la misma lógica Que el listo No somos nada No nos importamos Ni nos cuidamos El uno al otro Yo tampoco Está re bueno El compañero laburo Yendo Bien Bien Bueno Bien Hola Hola chicos ¿Cómo se hace? Es muy dura La vida En la friendzone Yo estoy muy frencionada Por muchas personas Uy Bajó un poco ¿Qué? Cayó un poco Pobre Y porque Me han lastimado Viste Me he enamorado De amigos De compañeros de trabajo Y nada Me dejaron en la friendzone Consejo va con ese Le cuento a la persona Que puso recién ahí El comentario Que seleccionaron Porque si vamos a educar Eduquemos ¿No? Usted En el En el afán De su profesionalismo Quiso estar Con algunos amigos Suyos Y sus amigos Le respondieron No, no Somos amigos Y no quiero perder Y usted no Usted no lo pierde eso Pero le duele Que sus amigos No quieran tener Una relación sexual Para probar A ver qué es lo que pasa Porque la friendzonan A usted En lo profesional Como que me quitan Un lugar De donde yo podía Seguir obteniendo Experiencia Aprendizaje Y potenciarme En mi trabajo ¿Entendés? Hasta yo le dije Te tiro unos mangos Porque con lo que a mí Después me entra de plata Para mí es una inversión Pero no hubo caso ¿Viste? Son medio conservadores Mis amigos Bueno, yo tengo igual En mi agenda Gente de todas Posiciones políticas Pro vida Pro aborto De todo ¿Viste? Porque tengo que ir Catando Como para sacar Reglas generales Lo que le quiero decir A esta persona Es que de la friendzone No se sale amigo No se sale la friendzone Desde el día Que entraste Ponete cómodo En ese caso Podés elegir Dejarte ser amigo O sea, no ser nada O seguir siendo amigo No, acá no te podés Enamorar Pero con mucho tiempo Tiene que ser un proceso Van cinco años Florcita Y siguen la friendzone Ya está Ya está ¿No existe la friendzone Con garche? No No, no porque No Eso no es friendzone O sea, te friendzonean Para mí cuando tipo Te dicen No, no, hasta acá amigo Ya cuando es con garches Esos vínculos grises Que yo Como coach Del amor No No recomiendo mucho No son mis favoritos Mi consejo Es que Que elija Entre amigos o nada ¿Qué preferís? Estar no vas a estar Cuando tomás O sea decisión Tratáte Vas a tener que empezar A hacer un trabajo Para poder ser feliz En esa amistad Fijarte Si podés serlo Quizás Preferís alejarte Digo Estar en contacto Todo el tiempo Con alguien Que te da algo Pero no es lo que vos querés No es suficiente Quizás es doloroso Quizás te conviene alejarte Digo Me parece que tenés que hacer Ese planteo Pensarlo bien Pensar bien las dos opciones Y en ese momento Luego tomar la decisión Y mandarle a eso Bien Bien J-Lo Esa fue la última Quedaron más Pero no tenemos más tiempo Y van a quedar para El próximo Yo ahora justo a la una Así que te agradezco Chau Ah no pierde tiempo J-Lo Bien Bueno gracias Muchas gracias J-Lo Tremenda esta piba Tremenda esta piba Tremenda esta piba Tremenda esta piba